El Sistema Nacional de Culturas Populares, la Fundación Misión Cultura y la Casona Cultural Aquiles Nazoa les da la más cordial bienvenida a este concierto Ismael Querales Toca y Canta, un receptorio musical para bandolas. Este concierto se enmarca en la programación que la Casona Cultural nos tiene preparada para este mes de diciembre, que estará además fabulosa y para la cual están cada uno de ustedes invitados cordialmente. Como ya lo hemos visto y es del conocimiento de todos, el maestro Ismael Querales cuenta con una extraordinaria capacidad histriónica que hoy va a dejar lucir a todo su esplendor y nos va a permitir hacer un recorrido durante este encuentro musical que seguro será maravilloso y nos llenará de múltiples emociones. Sin más preámbulas, vamos a darle la bienvenida al maestro Ismael Querales y a la plantilla de músicos que tiene para hoy acompañarnos en este concierto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Esto tenía previsto empezar mucho más temprano, pero cayó una lluviecita aquí fastidiosa que retrasó todo. La verdad que no es maestro Ismael Querales, es maestro piado. Y bueno, y no es maestro Querales cuenta y canta. Bueno, yo iba a contar algunas cosas y iba a tocar, pero me salió una plantilla que al principio iba a tocar yo, acompañado por Javierios, pero entonces decidí que la pata mía viniera para acá. El grupo mío, faltan algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo vine con mis dos hijas que están por allá, Isabel y Ligelera, que cantan bellísimos. Pecho de tabla, que es Gualfrón Gutiérrez, que ahora es yerno mío. Y el peludo este grandote, Iván Le Contéa. ¿Cómo es? ¿Le Contéa? ¿Le Contéa? Le Contéa. Este, el novio de Ligelena. Y ambos tocan muchísimo lo que van a tocar ahora. Allá frente a Alfredo está Eddie Díaz, allá el cotejo, famoso cotejo. Extraordinario músico también. ¿Qué me falta? Aquí está Javier Marín, toda la vida conmigo. Pero muchos de ellos son que han estado toda la vida conmigo, alumnos, amigos, compañeros, compadres. Bueno, allá está Gregorio Mota, ese es el que se casa, May. Él es San José de Guaribe, primo de Juan Esteban García, alumno de Juan Esteban García. Ahora va a estar llamado a tocar una cosa entre los dos. Muy buena. Que yo toca a Juan con Juan Esteban. Bueno, Javier, como ya les dije, lo conocí desde que está pichoncito allá en la Fundación Vigo. ¿Qué más me falta? Ay, mi compadre, Vidal Comenare, que está por aquí a la derecha. Ustedes lo conocen mucho. Entonces, disculpen el atraso, pero mejor que haya sido así, porque cuando teníamos que empezar, el sol estaba ahí, bravísimo. Ahora no hay sol, está más chévere. Entonces, vamos a empezar. Tenemos una variedad de cantos. Ahí pusieron concierto navideño. Se supone que si tú haces un concierto navideño, vas a cantar aguinaldos, villancicos, gaitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, realmente, si hay una parte navideña que decimos poner al final para justificar de una manera el concierto. Pero este es un concierto que yo tenía que hacer una deuda que tenía con Iber Música y con el Ministerio de la Cultura. Iber Música es un grupo que patrocina entre varios países. Cada país pone una cuota para que los músicos viajen a los festivales. Yo viajé a un festival en Argentina y debía esta presentación, donde uno anuncia que es gracias a Iber Música y gracias al Ministerio de la Cultura. Entonces, vamos a empezar con mi compadre Vidal, que les va a contar una cosa muy bonita ahorita. Gracias. 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 ¿Aló? ¿Te oyes? 12, 12. 12, 12. 12, 12. A la puerta nube de agua, luce erich y noche oscura, de los dañadores se espera con el rejo y la totuma, nube de agua. Con el rejo y la totuma, entre el negro a la guaraina, a tomar carne o guarura, luce erich, a tomar carne o guarura, ninguno pasa a trabajar. Mientras su madre le dura, luce erich, mientras su madre le dura, por el camino de Valencia, uno viene y otro va, luce erich, uno viene y otro van, uno va escurriendo su aire, y otro curte en Cordoban, luce erich, y otro curte en Cordoban, voy a tumbar un colunco, por la bañeco me pan, luce erich, por la bañeco me pan, porque me da mucha pena cuando pibis no me dan, luce erich, cuando pibis no me dan, cuando uno está más tranquilo, llega la muerte y pangal, luce erich, llega la muerte y pangal, se acaló a macuche, y la maña come pan, huella, y la maña come pan, de la ratama comí, del coagallón a la mano, huella, y el coagallón a la más, y esa cosa es más amarga, que un amor, sin voluntad, luce erich, y tengo ella, nuevo, vamos a hacer un canto de cabretero, ajila ajila novillo, por la bella el cabretero, que te llevan pa caraca, cambiarte por dinero, ay mal año, japa toro, japa vaca, japa novillo encerado, este torito está gordo porque está bien potreado montaña de San Camilo, 32 travesías, echándolos nada larga, se caminen siete días vamos no hay hile en el suelo, ni guida ni me garomo, regáñanos en castigo, ni cuando ves por lomo cuatro veces te he metado, ya ninguna ha respondido, quien me manda a buscar lo que se me ha perdido muchas gracias, Vidal Colmenares, de Guanarito portuguesa, compadre hace bastantes años yo tengo muchos compadres llaneros, tengo como seis, pues yo me la pasaba mucho en Guanare Maffer me conoce ya, o me la paso, bueno la gasolina no ha dejado que uno se la pase tanto ya tengo muchos amigos, ahí gané dos veces el Festival de Silvón con la Bandola y conocí una cantidad de gente como Pedro Castro, como María Carrizales, como María Fernanda Maffer, como Vidal, como Henry Ramírez, como Héctor Hernández, como Adelsirio Mujica Jovita Nieto, la gran bailadora, yo viví en su casa en Guanare, cuando ella estaba, pero ahorita está en el cielo bailando, este, y, eh, Vidal se preocupó mucho por hacer un trabajo de, bueno, él es llanero de verdad, de esos llaneros, no como los llaneros de apartamento que yo digo por ahí, yo lo llamo llaneros de apartamento, este, y Vidal viene de esa casta de, de llaneros que llegaron hasta allá, hasta, hasta los Andes, hasta Perú, sacando todos los, los españoles de por ahí, muy valientes eran, muy atestados, ¿no? este, entonces, tú vas para el llano y yo, he hecho estos cuentos porque, yo he vivido cosas muy bonitas, en Guararito una vez estaba yo con mi compadre, íbamos para una romana, que es donde pesan el ganado, y Vidal y otros empiezan a hablar, a echar los cuentos de lo que ellos hacían en el llano, no, que yo caminé, no sé cuántas leguas con el agua por aquí por la cintura, no, que yo no sé qué, cuánto ganado llevé, no sé dónde, hasta no sé dónde, y yo estaba así, cada vez me ponía más chiquito, de verdad que los tipos los que hablaban eran como unos superhéroes, yo soy un pobre pendejo de Caracas, digo yo, entonces, bueno, todas esas cosas le viví, y con ellos aprendí muchísimas cosas, y por supuesto, Vidal hizo un trabajo de tonos de velorio, y de esto, de los cantos de cabrecero, que él canta desde el muchacho cuando era becerrero empezando, y a mí todo esto, yo soy muy llorón, y todo esto me emociona mucho, yo puedo oír Vidal 500 veces, igual que oigo a Francisco Pacheco cantando sirena, y se me hago a los ojos, entonces yo recordando todo eso que yo he vivido, cada vez que me acuerdo de hablar de eso, se me hago a los ojos, claro, tuve un padre muy importante, que nos transmitió desde chiquito, todo este amor hacia nuestra identidad, hacia nuestro sentido de pertenencia, que fue Teodoro Capriles, el viejo Teo, como le decíamos, alumno del maestro Vicente Emilio Soho, anduvo 50 años con el maestro Soho para arriba y para abajo, por toda Venezuela, recopilando todas esas canciones populares que el maestro Soho armonizó para el piano, y además tomando fotos a las viviendas coloniales, y después mi papá pintó esos cuadros, yo tengo unos, ahí pinto casi 300 cuadros que tiene mucha gente por ahí, y bueno, gracias a mi papá de chiquito, oyendo música venezolana, recuerdo el San Pedro de Guatire, cuando yo fui, estaba chiquitico, y recuerdo es, lo que me llamó la atención fue los tucusitos, eran los niñitos, eran los sanpedreños, en una casa, y no había más nadie sino los sanpedreños, y algunos habitantes, ahora tú vas para Guatire, y ese es impresionante, y hay como 10 parrandas de San Pedro distintas, y en Guarera también se celebra, bueno, eso yo lo conocí chiquitico, desde chiquito, y muchas cosas, los pastores, los andes, en el llano, para todos lados nos llamaba mi papá, y en todo ese trayecto yo he aprendido muchas cosas, con unos 100 personajes, de casi toda la música venezolana, compartí con ellos, cuando voy para los sitios, vivo en las casas de ellos, y bueno, si Dios ve para Guanarito, llego a Casa de Vidal, por ejemplo, y entonces bueno, vamos a hacer ahora un canto muy bonito, hablando de los tonos de velorio, la música religiosa popular es una de las músicas más importantes del pueblo de San Pedro, donde hay más riqueza, sobre todo en Occidente, es impresionante la riqueza que hay en todos esos estados de Occidente, y en el llano también, hay un trabajo que hizo Javier, con un tono de velorio que recopiló, que se llama Los pájaros de Guasimal, muy bonito, oigan esto, es muy antiguo esto, esto canto. Cantan los pájaros en el Guasimal, cantan los pájaros en el Guasimal, Cantan los pájaros, en el mamoná, cantan los pájaros, en el mamoná, cantan los pájaros, cantan los pájaros, en el samaná, cantan los pájaros, en el samaná, cantan así. Cantan los pájaros, en el uvedal, cantan los pájaros, en el uvedal, cantan los pájaros, cantan los pájaros, en el uvedal, cantan los pájaros, 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 le cantaban, ellos iban anotando se llamaba el Rosario de María, una belleza de tono de ese, pero montamos con un solo pueblo, donde cantaba Francisco, mi hermano Jesús y yo bellísimo vamos a hacer ahora, seguimos con la música religiosa popular venezolana que es muy rica en uno de esos trabajos de investigación o de compartir con los cultores, porque es lo que más que investigar, nosotros no vamos a investigar, nosotros vamos a compartir con ellos y aprender y mostrarlo así porque lo ideal sería por lo menos los golpeados de Don Pío, traernos a los golpeados de Don Pío, verdad o traernos a la gente de Yaracuyo, traernos a la gente de Leyanera, o a la gente de Zulia, o a la gente de Oriente pero no podemos este, es demasiada gente, aunque en estos días grabamos una cosa muy bonita al Niño Jesús que lo vamos a lanzar el 15 de diciembre donde participan los golpeados participa la gente de la Riva Clarita, del Central Tacarigo a la Parra Central y una gente de Todasana también junto con los integrantes de Venezuela un solo pueblo entonces hablando de eso, de la música este religiosa popular vamos a hacer una décima de Yaracuy El Imperio Sagrado se llama En el Imperio Sagrado hay sagrado hay na 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 donde estaba el buen Jesús donde estaba el buen Jesús bajo un rayo de luz ay de luz para ser purificado para ser purificado y quedó muy agradado con esos lindos fervores con esos lindos fervores Añado en sus resplandores de su antigua profecía profecía y na 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 Ahí bajo con alegría la cruz cubierta de flores ahí bajo con alegría la cruz cubierta de flores ahí bajo con alegría Ahí bajó con alegría, ahí bajó con alegría la cruz cubierta de flores, ahí bajó con alegría la cruz cubierta de flores, la cruz cubierta de flores. Todos la vieron bajar, la cruz cubierta de flores. Ahí bajó con alegría la cruz cubierta de flores, ahí bajó con alegría la cruz cubierta de flores, la cruz cubierta de flores. Bueno, les comentábamos que este encuentro musical iba a estar repleto de historias, de anécdotas, de esas cuitas que nos llenan el alma y que nos permiten dar una mirada al pasado para llevarnos a un futuro en donde rescatamos todas estas tradiciones y todos estos procesos culturales que vivimos. Sería imperdonable estar en este concierto y no hablar de la trayectoria del maestro Ismael Querales, que como por todos es conocido, es un gran músico y cantante, pero además es un extraordinario compositor e investigador y ha estado dedicado, como él bien lo ha dicho, a la investigación, producto de esa influencia que el maestro Teo Capriles dejó en su vida y que sin lugar a dudas a lo largo de su trayectoria se ha dejado sentir y que le ha permitido recientemente haber sido merecedor del Premio Nacional de Cultura, Mención Culturas Populares. Así que eso es para darle un fuerte aplauso al maestro y por su parte incentivarla que siga con nosotros regalándonos de su sapiencia y de su extraordinario talento. Sin más, vamos ahora a la siguiente pieza que es el Picura y la Picura en donde el maestro Vidal Colmenares nos acompañará nuevamente. Un fuerte aplauso para él, por favor. Más en el medio porque estás detrás del... Tienes el paro en la cara, agarra el micro. No saco. No saco. Este es un golpe que tiene más de 100 años de mi mamá, que a él ya lo aprendió de su mamá. O sea, viene de traición de abuelo molarense. Se llama el Picure y la Picura. Tienes el paro en la cara, agarra el cliente. ¡Gracias! 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 Ahora yo me voy ¡Gracias! Amarillo Amarillo la mejor cantante de música llanera actualmente después ya estuvimos con ella en Guanare te pelaste esa ya murió, hoy murió quien te quería, un pasaje muy bonito lo voy a cantarle a Helena Querales, mi hija menor pasa adelante ah bueno, y la va acompañada Iván Lecontea así que se dice Iván Lecontea hola, hola, hola gracias papá por esa presentación tan bonita nadie sabe como se pronuncia el apellido de Iván pero bueno, hoy murió quien te quería, para ustedes ¿Qué? 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 Somos por si lloraron, lloraron mucho pero no por cobardía, fue el dolor de rabia y de sentimiento, en el mismo tiempo del guayabo que traía, el que traía por culpa de tu desprecio, de tu desprecio que no me lo merecía. Te aprovechas porque sabes que te quiero todavía, una vez te juré que yo sí, sí, no vivía, entonces de eso te agarras a hacer tu corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tenemos unos cuadros de inclusive casas que desaparecieron de Curarigua. yo tengo un cuadro de mi papá de Arenales ahí, del pueblo de Arenales que es un pueblo que estaba antes en la entrada de Curarigua ahí se come un chicharón de guabina que tienen que ir a comer eso ese pueblo se llamaba Arenales porque el piso, todo las calles eran de arena y la iglesia es una iglesia muy colonial bellísima, mi papá, yo tengo ese cuadro pintado por mi papá ya nosotros lo habíamos conocido cuando estábamos muy chiquitas porque mi papá iba mucho a Carora donde los Martínez el papá de Jaime Martínez y el otro de Canta Ópera ellos eran muy amigos Juan Tomás Martínez entonces yo recuerdo ir a Carora chiquitico y todo el mundo nombrado a Don Pío pero uno estaba carácter, uno ni pendiente recuerdo una vez en el programa Si es mi tierra, con el librito Arocha aquí varios lo deben recordar yo estoy viendo en el canal 5, en el canal 8 estoy viendo cuatro personajes eran la Chía Feliz Campo Don Pío y el primo del que tocaba el tambor que no recuerdo el nombre y yo veo aquella maravilla me parecía una cosa de otro país cuando oye ese golpe curarigüeño me parecía mexicano no sé qué cosa entonces mi papá se acerca y nos dice miren, así es como canta el pueblo así es que se debe cantar eso entonces bueno, nos quedó esa idea y cuando fuimos al Museo Nacional de Folclore que quedaba aquí en Los Chorros que dirigía Darío Hernández muy amigo de mi hermano Isaac Isaac nos llevó allá y ahí entramos como voluntarios mi hermano Jesús y yo yo era encargado de la parte bibliográfica y mi hermano de la parte discográfica o las grabaciones estaban del licano del maestro Luis Felipe de Osvaldo Lolares había una cantidad de gente y nosotros empezamos ahí eso esas grabaciones que eran con Nagra generalmente y escuchamos por primera vez a Don Pío a Juan Esteban a Cruz Quinal a María al maestro Aquino a Margarito al Carrado a Nelson Morales todos esos personajes y decidimos empezar los trabajos formamos un grupo en el museo que se llamaba el grupo Guarura Guarupa eso lo puso para el Cicualón Isaac le puso Guarupa y éramos los hermanitos que eran los Florentinos Jesús y yo y hubo otro amigo del Callejón Ávila que se llamaba se llama Robin Bello y ahí formamos un grupo para los colegios que iban al museo empezamos los trabajos de investigación y como les dije fuimos a al Estado Lara a Carora y Don Pío en la casa donde él vivía él estaba enfermo recuerdo cuando vamos entrando a la casa yo recuerdo esa imagen clarita que viene Félix Campos en una bicicleta y nos saluda y nos dice no Don Pío está allá de ropa que está enfermo enfermo y cuando entramos a la casa nos recibe la esposa y estaba Don Pío en un cáter en un cáter entonces se sentían mal y no nos podían entender bueno volvimos y de ahí para adelante hemos tenido una amistad con Don Pío todo el tiempo que vivió desde que lo conocimos como 12 años para arriba para abajo Don Pío era como un superhéroe en Lara tú llegabas inclusive a Trujillo me acuerdo que una vez llegamos a Carache y había unas casas así dobles pisos y le tiraban serpentinas papelillos estaba pegado con el sapo con el lucerito con el gavilan chavalengua con una cantidad de golpes bellísimos que él compuso y recopiló también pero yo considero que el golpe curarigüeño es como el más original si vamos a hablar del principio porque ese es un pueblo que está metido como 25 kilómetros hacia la montaña para adentro y llegale que tarda como más de media hora en llegar por la carretera mientras que el tocuyo está ahí mismo y el tocuyo recibió influencias de otras cosas pero nosotros por supuesto preferimos estudiar y aprender de Don Pío yo llego a Carola y llego a donde Teófilo Escalona que es el único que era vivo ahorita de los golperos originales que es más o menos la edad mía estaba muy muchacho cuando entró con Don Pío tenía 20 años a esa edad yo lo conocí cuando tenía 20 años yo llego a la casa de él y yo tengo mi cuerpo ahí con aire acondicionado y todo para que se me pasó como mi familia allá no estoy exagerando de verdad y ahí bueno a esa es una fiesta debajo de una matemán muy impresionante que está ahí y va todo ese poco de músico para allá yo creo que María Fernanda ha ido para allá María Fernanda creo que ha ido porque ella ella se me ha pasado mucho embarquecimiento pero yo le he invitado para allá tiene que ir y yo he llevado un poco de músico para esa casa a Gregorio lo llevé lo rodearon Gregorio fue y esa gente me encantó la abandona llevé a Cipriano el que toca el cuadro tuyero y esa gente como lo que había en otro lugar había unos llaneros ahí también entonces en esa escuela hasta que me hiciera chiquita recibieron esa influencia de nosotros durante años llenos entonces ahora Isabel y Alfredo han montado unos golpes de Don Pío y otro un golpe que se llama Por ahí del alma que es un golpe que tiene más de 100 años ya van hoy estas dos bellezas me limito un poco así al estilo Marigüey El Guayaquil el guayaquil lo que es que se llama Como lo que es que se llama que se llama Al Nó y suave que se llama que se llama Falta el 4 principal La voz Aló, 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 aló Aló Aló, sí Listo, ok Listo, ok Listo, ok ¡Gracias por ver! Todo lo que tengo en mí no hay que ser tu realidad Todo lo que tengo en mí no necesito realidad necesito realidad, necesito realidad, necesito realidad ¡Gracias por ver! 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 Con permiso, caballero, que me vengo a colocar, porque esto es muy natural, que te canto un parrandero. Señor, no, 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 no. Señor, no, 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 no ¡Gracias! Vengo a cantar este golpe con muchísima alegría Vengo a cantar este golpe con muchísima energía, con voces de curarito y con muchísima energía. Señor León de Udé, perdóneme la imprudencia, es usted de la Valencia, el paisano es japonés. Para mí yo calculé su vez será de latina, porque es un tipo de clima, la altura del Imbalaya. Por el pelo raza extraña, de las islas filetinas, por el pelo raza extraña, de las islas filetinas. Guarolandia Bueno, aló, hola, no me le baje el volumen, este, como verán es un oropo, tres por cuatro, se baila en pareja, se balsea igual, con sus diferencias a los demás oropos. Lo llaman golpe, que anteriormente todo se llamaba golpe. Golpe balonés, golpe portugoseño, golpe tuyero, golpe central, golpe oriental, golpe estribillo, como dicen, todo era golpe. El joropo, una palabra que nació en cada joropo, más nueva. Pero todo era golpe, golpe, tambor, también, golpe, golpe. Este, vamos a hacer, vamos ahora para la región ahí del Pilar, Carúpano. Nosotros anduvimos mucho también con Luis Mariano Rivera. Íbamos a Canchunchú. Cuando hicimos la película, sobre todo en Solo Pueblo, la primera película musical venezolana. Estuvimos dos años recorriendo todo el país con una sola criatura. El cine altera o el de Pedro. Hicimos una película que está en YouTube, ahí la pueden ver. Fuimos en muchas regiones de Venezuela. Y ahí, en esos días conocimos también a muchos maestros. Y hay una parte donde salimos con Luis Mariano. Y yo estoy aprendiendo a tocar la bandola oriental. Todo el punto que nos enseñó Luis Mariano. El punto que tocaba Luis Miranda, que tocaba él. En Oriente tienen varias maneras de tocar puntos. Tú vas para cada pueblito, en cada pueblito es distinto la manera de tocar puntos, la manera de tocar fulía, la manera de tocar malagueña, la manera de tocar potas. Todo es distinto en cada pueblo. Hay sitios, por lo menos en Cumaná, no tocan acordeón. El acordeón es más que apacariaco esas horas. En Carucoapano tampoco tocan acordeón. Tocaban dolina y tocaban bandola. Y su maestro principal fue Luis Miranda. Yo conocí a Luis Miranda en uno de esos viajes con Rafael Salazar, que organizaba unos festivales por toda Venezuela. Y una vez compartiendo en un aeropuerto, porque íbamos de Cumaná por la ciudad. Bueno, esos encuentros fueron muy importantes, porque Rafael Salazar logró reunir gente que no sabía ni que existía esa otra forma de juropo o esa otra forma de música. Se hicieron muy amigos. Bueno, ahí andaba Serenata Guayaraza también. Estaba Lilia Vera, Cecilia, hasta Morela Muñoz andaba ahí. Los golpeados de Don Pío, Juan Esteban, la gente del Zulia, de Los Andes. De todos lados se reunían. Habían esos encuentros. Hubieron varios esos encuentros cuando Rafael estaba en el CONAC. Era jefe de programación. Rafael Salazar, estoy hablando. Y entonces, este... Ahí conocimos en uno... En esa película, que salía... Dale Jesús con el 4, ¿sabes? Florentino con la guitarra y yo con la bandola y está Pacheco por allá oyendo. Pues Pacheco imitaba a tal cual al Indio Rivera, que era tío de Luis Mariano. Y yo aprendiendo a tocar el polo y aprendiendo a tocar el punto. Total que bueno, yo más o menos lo rejuñé ahí, grabé unas cosas. Inclusive compuse algo con la bandola oriental. Está grabado, lo grabamos en el estudio con Javier. Y después conozco... Alfredo empieza a recibir clases conmigo en... En el Marqué. Cadáfe. Cadáfe. Bueno, más o menos unas clases, unas cuantas clases. Y un día me sorprende, me dice... Y me toca el polo. Y yo me caigo... Y yo... Te toca ese polo mejor que yo. Entonces se me ocurre... Mira... Hay un amigo de nosotros que se llama Jesús Rondón. Que una vez en la Fundación Bigot. Le grabó como 13 temas a Luis Miranda, fue... 16 temas. Y ellos tenían el grupo de bandola... ¿Cómo que se llama? En bandolao. Y yo le digo a Alfredo, que es el más cercano a mí. Bueno, todos son mis amigos. Digo, lo llevé para Guaribe a todos. Inclusive... A uno le pusimos el come arepa. ¿Cómo se llama el come arepa? Gustavo. Gustavo. Ven cómo. Se la pasaba todo el día comiendo arepa allá. Porque... Tú sabes que la casa venezolana, sobre todo en Guaribe. Donde están los Arzola. Los primos de Juan Esteban, los que hacen la bandola. Ponen la mesa y full de arepa todo el día. Él come arepa. Ven cómo se la pasaba comiendo arepa y le pusimos el come arepa. Él toca muy bien también la bandola oriental. Y esa familia Arzola es una maravilla ahí para esa casa. Ahí también tengo mi cuarto. Con aire acondicionado. Entonces, bueno, Alfredo me toca el polo. Y yo le digo, le echo el cuento que en su rondón, me dio una vez un CD donde habían 16 temas de Luis Miranda. Porque como él veía que yo más o menos tocaba los de Luis Miranda. Y le digo, Alfredo, Alfredo, pídele a Jesús que les dé ese disco. Y se los da a ellos. Y cuál es mi sorpresa cuando un día Alfredo me toca uno de esos Oropos dificilísimos de Luis Miranda y me toca el polo. Inclusive grabó un disco con Javier. Donde hay varios temas de esos. Y compuso varios temas. Uno dedicado a mí. ¿Cómo que se llama? Herbandolero. Compuso él. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer el polo doliente. El polo carupanero. El polo canchuchuero. Sí tiene varios nombres. Llavajero también. Entonces, yo voy a tratar de cantar. Eso es lo que hacía Francisco Pacheco. Y se imaginan, pues. Yo voy a hacer unos versos ahora. Ese polo. Muy bonito. Para mí, de los polos, el más bonito. El que más me gusta a mí. El carupanero. El polo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que para la próxima pieza, que es Un Golpe Llanero, el Gabán, vamos a tener la oportunidad de compartir con unos bailadores en escena. Qué mejor que estar con David Martínez, un bailador que viene del Tigre, está Don Suátegui, y que goza con una trayectoria que ya supera los 15 años y le ha permitido estar presente en múltiples festivales y escenarios. Está además siendo en estos momentos un destacado formador para compañías no solo de la ciudad de Caracas, sino también del interior del país. Hoy nos deleitará con su baile junto a Stephanie Rivas, quien es bailadora de los Valles del Tuy, también con una destacada trayectoria que ya asciende a más de 10 años de experiencia, y que se inició en la soga del Cabrestero, con por supuesto el maestro Antonio Pérez. Ella y David están en este momento además conformando la Escuela de Joropo, los pioneros del llano. Recibámoslo con un fuerte aplauso para la siguiente pieza. Disculpen un momento, lo que pasa es que hubo una confusión aquí. Estábamos en Oriente, es una confusión, los culpables somos nosotros. Estábamos en Oriente y queremos seguir en Oriente con otra forma, hablando del punto que yo estaba aprendiendo con Luis Mariano. Vamos a hacerle ahora un punto de esos que nos enseñó Luis Mariano. De la zona de por ahí del Pino. Carupan. Entonces, vamos a hacerle ahora un poquito. No hay ocho. 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 En とfö contexts viejos o Everybody. No hay ocho. No hay ocho. No hay ochoSTaxis. sideways oique. Eso es eso. Besos cuatro leven o inform nessa communaut kalian puedeнить. No hay ocho. Hoy mi canto va sin saber una tierra y bella cruz En la que murió Jesús dejándonos en el centro Ahora el cielo es el centro de una vida que más muerta Hoy siempre voy a quererte con amor y compasión Pero no es mi corazón de verdad yo por suerte Llego un baile entre las flores y conferre su color Eres la celeste de la luz, de la luz, de la luz, de la luz De la madre de los humores para toda la gente Eres por pie y por descanso en el renal lo comparten Y de la luz, dulce, acarte, caminamos y crece en el rey La luz, dulce, 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 dulce... Pero hay que harcatar que quizás no suerte Más allá, la luz, dulce, 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 dulce... Llego un mecanismo, dulce, 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 dulce... ¡Gracias! 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 todavía no falta ahora nos vamos con el joropo guayanés Alfredo va a tocar con la bandola de ocho cuerdas la misma que usó Gregorio aunque son joropos distintos le acusa Gregorio, que digo, no lo he usado todavía va a tocar y va a cantar un santo Rafael ¡Suscríbete al canal! 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 La mayoría de los temas que se juntan con esa bandola son de Juan Esteban. Ese dúo que acá andaba y yo lo hacía con Juan, porque Juan casi todos los fines de semana nos íbamos para algún sitio. Recuerdo que dábamos clase en la Fundación Bigoyo, yo daba clase de bandola y maracas y Juan Esteban daba de bandola de esta, martes y jueves, creo que era. Y los jueves y la noche Juan Esteban decía, Juan Esteban era un personaje impresionante, era un genio. Pero cómo desarrolló ese instrumento, cómo las composiciones que hizo, la sabiduría que tenía de la naturaleza, a su manera campesina, no sabía leer ni escribir. Él ganó el Premio Nacional de Cultura Popular una vez que María Teresa López, que era la gerente de los talleres de la Fundación Bigoyo, me propuso que incorporara o propusiéramos banca la redundancia a Juan Esteban como para el Premio Nacional de Cultura Popular. Pero yo fui jurado ahí, había como cinco jurados, y el que más sabía de Juan Esteban, por supuesto, era yo. Y yo le he hecho todo el cuento de lo que hacía Juan Esteban. Y por unanimidad, Juan Esteban se ganó el Premio Nacional de Cultura Popular. Y fue en el salido en Ayacucho que el presidente Chávez le entregó el premio a Juan Esteban. ¿Qué le puedo decir? Bueno, anécdotas sobre Juan Esteban. Recuerdo una vez viajamos tanto que yo le digo a Juan Esteban, Juan Esteban, ¿verdad que este país tiene muchos valses, verdad? Que aquí la riqueza de los valses es impresionante. Me dice, sí, Bordón, él habla, sí, sí, Bordón. Yo puedo estar todo un día y una noche sin repetir un valses. Y era verdad, porque no solamente que se sabía todos los valses que conocen ustedes, que lo puedan conocer, sino que compuso valses muy bonitos. Y entonces yo le digo, Juan Esteban, ¿cómo se llamaba ese valses? Me dice, ay, un nombre muy bonito, Bordón, un valses muy bonito, pero le pusieron un nombre muy feo. Yo le digo, ¿por qué, Juan? Le pusieron, ¿cómo se llama? La Montañona. Yo, La Montañona, Juan. Tócamelo para ver. Digo, La Montañona, Juan. Y él era, yo le puedo pasar toda una noche contándole las notas de Juan Esteban. Este, uno de los, esta anécdota se le voy a contar porque es buenísima que la oiga, que me pasó con él. Estábamos en uno de esos, esperándolo, llego allá a los talleres de Fundación Vigo cuando estaba en la zona rental, a las 7 de la mañana, como le dije, estaba Juan Esteban ahí. Y le dice, le digo, bueno, Juan, ¿para dónde quieres ir? Corríamos para San Felipe, íbamos para Guanare, íbamos para Varina, íbamos para Maracaibo, íbamos para Cumaná, íbamos para Guaribe mismo. En todos lados, con esos dúos, con esas, nos abrían todas las puertas. Entonces, después de que le dije, bueno, no sé, Bordón, pero yo tengo hambre, no he comido. Entonces, detrás de la Fundación Vigo había una arepera, le llamaba La Nuncia, era la que se llamaba, ¿no, Javier? La Nuncia. Le digo, bueno, gente, vamos a comer unas arepas allá atrás. Había que cruzar la calle, esa que va para los estadios, y yo lo agarro por el brazo, tenía mucha fuerza en los brazos, porque era conoquero, y además tocaba bandola. Lo agarro porque, bueno, ya está mayor, y yo me asomo así, y viene un carro gigantesco allá, y eso es americano, parece una lancha. Y le hago al tipo, le hago señal de que se frene para pasar. Y el tipo yo creo que venía atormentado, ostinado, porque más bien aceleró. Jalo yo a Juan Esteban y pasa el tipo, y le saco la madre del tipo, porque de vaina, ¿sí? Nos mató. Entonces, aquí yo le digo, el tipo frena, abre la maleta del carro y viene con la llave cruz. Así amenazándome, ¿no? Con Esteban aquí al lado mío. Entonces, yo le digo, coge, vale, tú no te das cuenta que es una persona mayor, no nos atropella con ese carro, nos va a matar. Entonces, yo le digo, bueno, vale, va a ser una vaina, suelta esa llave y nos entramos a golpe. Y veía que Juan Esteban se movía por un lado así, por un lado, discutiendo ahí. Eso es el tipo, cuando yo le digo, bueno, vamos a entrar a un golpe, el tipo alza la llave para ir para a mí, y Juan Esteban le ha dado una amarradera aquí en la pata de la oreja, y cayó ese hombre ahí. Yo me quedé así asombrado, ¿no? Con el instinto, así como que darle una pata, pero yo dije, no, no, no lo voy a hacer. Y entonces le digo, Juan Esteban me dice, lo tenía medito. Bordón, lo tenía medito. Pero así muchas cosas. Pero yo le contaba eso para escribir un libro, lo que yo sé de Juan Esteban y de otros personajes. Yo estoy amenazado con varios personajes por ahí que me quieren entrevistar. Entendió un milagro. Me quieren entrevistar. Yo le digo, mira, yo no puedo escribir. Yo soy muy malo escribiendo. Pero si tú me pones a hablar, yo te voy a echar unos cuentos desde que estaba chiquito, porque yo tengo una gran memoria larga, pues, vieja. Y de todo lo que he vivido con todos los maestros y todas las cosas buenas y las cosas malas. Y, bueno, Juan Esteban fue el personaje más importante. El maestro con el que yo ando más ando. Es fabricada Carrizo, hacía de todo. Echaba unos cuentos de la realidad mágica, lo que llaman la realidad mágica. Increíble. Increíble, increíble. Que después ponesse a llorar. Entonces, ahora venimos con... Bueno, voy a cantarles algo de lo que cantaba Juan Esteban. Golpe de Juan. Este que tocamos ahorita, La fila de la barbona. La fila de la barbona, ¿dónde es que queda exactamente, Gregorio? En la colillera, toda esa colillera de aquí en la costa. Porque queda por Guaribe. Entonces, es la fila de la barbona. Que para el otro lado está Miranda. Ajá, entonces, en la fila de la barbona, porque Juan Esteban, él caminaba mucho de Guaribe por la montaña. En el otro lado está el guapo y Cúpira. Él aprendió por ahí por el guapo y después se llevó la bandola para Guaribe. Y ahora Guaribe es el pueblo que tiene más bandolistas en Venezuela. Ahí se medio llanerizó un poquito y es un poco diferente a la de Barroén. Vamos a hacerle la resbalosa que yo cantaba con Juan y ahora la canto con Gregorio. Así fue el provisional. Si fueras al pueblo en Cuba, si fueras al pueblo en Cuba, díeme a Castilla Rosa que me voy a regalar, que le voy a regalar y me permito decir que le voy a regalar, que le voy a regalar y me permito decir que le voy a regalar si fueras al pueblo en Cuba, me haces un ramito de rosa. Si fueras al pueblo en Cuba, si fueras al pueblo en Cuba, me haces un ranito de rosa. Que lo quiero regalar, que lo quiero regalar también a Cantilla Rosa. Que lo quiero regalar, que lo quiero regalar también a Cantilla Rosa. ¡Voy a ver! Un marinero en el mar pinta diferentes cosas Un marinero en el mar pinta diferentes cosas Un marinero en el mar pinta diferentes cosas pincha ramo de azabarche, pincha ramo de cibotra Si puedas al pollo de jugo, dime ya que a mí la ropa que venga a bailar conmigo y golpea el arrebalón un marinero en el mar, pincha diferentes cosas pincha ramo de azabar, pincha ramo de cibotra una bandola que tu toca, tiene boca y sabe hablar tiene boca y sabe hablar, llora nada más le falta para conmigo llorar para conmigo llorar estoy encantando la calcona y no me quiero parar y no me quiero parar solita o solita no te vaya a cambiar no se me vaya a marchar que está roto de verdad 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 solita o solita o solita no me vayas a dejar no me vayas a dejar Maestro, entonces ahora sí disfrutamos del baile y nos vamos para la caja de música eso es corrupto, eso es correcto entonces ahora sí podremos disfrutar de Siumara Pérez y de Yaser Samier que además tiene una barra maravillosa en nuestro público que queremos dejar sentir nuevamente ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hola, sí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, este golpe se lo dediqué yo al maestro Fulgencio Aquino Se llama La Caja de Música Yo estudié arpa mirandina con el maestro Fulgencio Aquino Y arpa llanera con Cándido Herrera Pero cuando conocí la bandola me olvidé de las arpas Y como fui muy amigo del maestro Aquino Bueno, de Cándido también Le compuse esto, La Caja de Música Porque sus compañeros del Joropo Lo llamaban al maestro Aquino La Caja de Música ¿Todavía está por ahí? Ahí está, ella se lo montó Vean, esta pareja La Caja de Música La Caja de Música La Caja de Música La Caja de Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y que nos permiten certificar que el maestro Ismael Querales es un referente de la música tradicional de Venezuela. Gracias. Gracias. Al maestro Ismael Querales. Feliz noche para todos.